Hola, bienvenido a Cocinemos Juntos Cocinemos Juntos.com Hoy vamos a hacer una salsa de tomatillos Una salsa que ya hemos hecho anteriormente Pero volvemos a hacerla otra vez Para explicar mejor Así que Vamos a usar los tomatillos, ahí los pueden ver Cuando se compran en las tiendas siempre traen esa cáscara El cual tenemos que quitarla Y los tomatillos Ahí pueden ver que Parecen tomates verdes, pero en realidad Ellos no son tomates verdes, sino que son Tienen Son Fresas Grandes, pero no son tomates Así que muchas personas creen que son Tomates verdes, pero los tomatillos son totalmente Diferentes a los tomates Y cuando los compremos, tenemos que lavarlos Porque ellos vienen en esa cáscara El cual tenemos que quitarle Y lavarlo bien, porque Son bien pegajosos, así que ese tenemos Que quitárselo Y darle una enjuagada rápidamente Pero si, es algo muy pegajoso Pero si, si nunca lo han comido Se los recomiendo en una salsa Así que Ya muy pronto vamos a hacer un video de pollo verde Así que después que se hayan lavado Se cortan en cuartos Porque lo vamos a procesar Y para hacer esta salsa de tomatillos No necesitamos Ponerlo a hervir Así que ahí ya están cortados Ahí, parecen manzanas verdes Pero no son manzanas Voy a usar tres ramos de cilantro El cual se tienen que lavar también Y ahí voy a poner al final los ingredientes Que voy a usar para esta receta Pero es una salsa deliciosa Deliciosa, rica Así que en un procesador de comida Si no en una licuadora Es bueno siempre cortarlo Como dije Porque así va a ayudar En el proceso de licuar Y siempre va a ser más rápido la licuada Así que se pone todo dentro de ahí El moño del cilantro se corta Y solo se usa la parte de arriba Así que Vamos a poner ahí el cilantro Y aquí tenemos los limones Que vamos a usar Así que se cortan también todos Porque el jugo de limón Lo que va a hacer es que le va a dar sabor Y va a preservar también los avocates Que vamos a poner dentro de esta salsa Una salsa cremosa, rica Y todo el jugo dentro de ahí Así que para esta salsa Pueden ver que usé 14 limones 6 aguacates 3 moños de cilantro Y 22 tomatillos Sal Y 4 chiles serranos Los aguacates como siempre Se cortan la mitad Se le quita la semilla grande Y vamos a sacar toda la carne Del aguacate Y agregársela dentro del procesador de comida Como el aguacate Esta salsa es espectacular Así que se las recomiendo Y los tomatillos siempre se encuentran Todo el año Y pueden ver este chile serrano Si no pueden encontrar chile serrano Entonces van a tener que ponerle jalapeño Una vez que hayamos puesto todo ahí Vamos a procesar ahí Y pueden ver que es delicioso Se mira todo cremoso Así que como dije No hay necesidad de ponerlo a hervir Porque no queremos quitarle los sabores A los tomatillos A los tomatillos Si Estaba leyendo que los tomatillos son Como arándanos Grandes Ahí pueden ver Como se mira Esa salsa cremosa Rica para comer con taco O cualquier clase de comida Me voy a acercar para que puedan ver bien Ahí pueden ver Cremosa Rica Refrescante Y sobre todo Muy deliciosa Así que Esta salsa la hice en varias partes Tuve que poner todo dentro de ahí Esta es la primera parte Porque no iba a pasar haciendo toda la salsa En todo el video Así que Pueden dividirlas Como si ustedes quieren Pero si Tocen tomatillos Avacate Después de ahí Comencé a licuar la segunda parte Y se la comencé a agregar Ahí vieron que cayó un tomatillo Ya vamos a hacer algo Así que También vamos a agregarle sal Y ahí está la tercera parte Así que hice bastante salsa Y le voy a regalar al trabajo A mis amigos A mis amigas Les encanta mucho esta salsa Allá la comemos en el trabajo con pan Dilaten la refrigeradora Por lo menos unos 10 días Y es muy 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 refrescante Ahí está Se tiene que mezclar todo Y vamos a ver Ahí está Espesita Cremosa Y deliciosa Está rica A la sal A la sal Se le agrega el gusto Como siempre Así que A veces se pareciera Bastante sal Pero no En realidad no es Y si Tenemos que ponerle sal Para que Puede Estar muy balanceada Con la acidez Lo picante Y todo Una vez que la hagan Super delicioso Y rica Así que Es hora de probarla Vamos a ver Si está rica o no Con la sal Me gusta mucho Así que Esa salsa Se guarda El día siguiente Cociné Ahí Me regalaron Gallo Pinto Y hice huevo Con tortilla Y se lo agregué A mi desayuno Para ir a trabajar Y me quedó Deliciosa Rica Así que Y después otro día Hice un pescado Al cual Les invito a ver Ese video Como freír pescado Y se lo agregué Ahí también Así que Esta salsa Se puede usar En miles de comidas Muy rica Muy deliciosa Fácil de hacer Así que No anden comprando Salsa Cuando la puedan hacer En su casa Y ahí tengo Más videos De como hacer Salsa Tomatillos Pero esta se mira Más clarita Y vamos a cortar El pescado Oh Que rico se mira Eso Delicioso Calientito Y con esta salsa Mmm Así que ahí está El video también Tengan buen día Muchas gracias No olviden De comentar Y suscribirse Salsa de tomatillos Aquí en Cocinemosjuntos Punto com Hasta luego Delicioso No olviden O Gracias por ver el video.